La draga cajón ecológica, es una clasificadora de oro de doble propósito, que trabaja como draga o como cajón. Procesa hasta 6 toneladas por hora, y captura desde el oro más grueso hasta el más delgado o menudo, el llamado polvo de cara, y lo mejor, sin la necesidad de mercurio. En esta ocasión, nos desplazamos hasta Doradal, municipio de Puerto Triunfo, zona de la subregión del Magdalena medio de Antioquia, para asesorar a uno de nuestros clientes y amigos. Iniciamos los cateos, para confirmar la presencia del metal precioso, su cantidad, su calidad y su granulometría o tamaño, a fin de determinar el tipo de oro al que nos íbamos a enfrentar. Aquí vemos, tanto a la batea plástica como la batea de madera. La primera, inventada por la empresa Garrett Metal Detectors, y la de madera, inventada por civilizaciones indígenas latinoamericanas en la época precolombina. Ambas bateas trabajan con el mismo principio de la física, cuál es la diferencia de densidades entre los materiales, gracias a la cual, por medio de un elemento como el agua, se da la estratificación y, los materiales más densos o pesados van al fondo de la batea. El instrumento básico que todo minero debe llevar consigo dentro de su morral, sea de aluvión o subterráneo, experto o novato, es la batea. Esta puede ser de madera o de plástico. Con dicho instrumento, y en solo minutos, confirmamos la presencia del metal precioso, y podemos determinar si un lugar es rentable o no, para iniciar producción. Nuestros clientes, nos están solicitando que publiquemos un video en el cual enseñemos el manejo de la batea. Con mucho gusto lo realizaremos y enseñaremos el correcto manejo de este útil instrumento. Es más fácil de lo que se piensa. En todos los cateos que realizamos, siempre encontramos chispas de oro. Probamos en tierra que ya había sido procesada previamente por una clasificadora en Zeta, así como en otros lugares que ya habían sido procesados por mineros tradicionales, que trabajan con monitores o chorros a presión, y con unos canalones de madera bastante rudimentarios. Como prueba de la ineficiencia de ambos sistemas, siempre encontramos oro libre de todos los tamaños, que no pudo ser atrapado por dichas clasificadoras. con un nuevo y medio ambiente, se ve que lo que nos hace falta es balde. Veis, que parece el otro. Veis, que parece el otro. Veis. Veis, veis. Tiene huequito, veis. Una vez concluido el trabajo de prospección, y de determinar que el sitio era apto, y rentable para empezar a procesar el material existente, procedimos a armar la draga cajón ecológica. Después de establecer el lugar donde operaría la draga cajón ecológica y donde la motobomba tomaría el agua, extendimos las mangueras, las llenamos y las conectamos fácilmente a la bomba, gracias a los acoples rápidos. Ajustamos las patas o soportes, y nivelamos los cajones de manera precisa. Revisamos los niveles de combustible y lubricante del motor, y encendimos entonces la motobomba. De esta manera, dábamos inicio a nuestra jornada. Probamos la máquina a modo de draga, y básicamente trabajamos de esa manera las dos horas que operamos. Gracias a la motobomba y a la boquilla de succión, la máquina es capaz de aspirar el material del lecho del río o quebrada, para después llevarlo a la tolva, y clasificarlo en una rejilla que impide que las rocas grandes y medianas, ingresen al sistema de canalones. Finalmente, el material es procesado en sus sistemas de clasificación, y el oro y demás concentrados se asientan en los diferentes tipos de alfombras dispuestas para tal fin. ¡Gracias! 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 Para obtener unos óptimos resultados con la draga cajón ecológica, es fundamental nivelar la máquina en tres puntos. El primero, en la primera sección del canalón, justo debajo de la tolva. El segundo, en la unión entre la primera y la segunda sección de los canalones, y, el tercero, al final del segundo canalón. El agua debe salir de un segundo canalón de manera pareja, bien distribuida, pues si sale inclinada hacia alguno de los lados, los sistemas de clasificación no trabajarán adecuadamente y estaremos perdiendo nuestro oro. Como puede observarse a continuación, la bojilla de succión puede trabajar a muy poca profundidad, casi que en seco. Es una gran ventaja para trabajar en quebradas y caños pequeños, de baja profundidad, aunque también se desempeña de manera impecable en aguas de mayor caudal. Por otra parte, la máquina puede trabajar a manera de cajón, en las playas de los ríos, a la salida de clasificadoras de mayor tamaño y capacidad, alimentándose de las colas y del oro que no son capaces de capturar los sistemas de clasificación tradicionales, tanto de minería aluvial como de beta y, en general, en donde exista material que contenga oro libre. La draga cajón ecológica es una máquina clasificadora liviana, de alto desempeño y eficiencia, que combina las funciones de dragado, aspirando el material del lecho de río o quebrada, y de cajón, ingresando el material por la tolva, lo cual la hace única en el mercado. La draga cajón ecológica En nuestro caso, sólo contábamos con un balde de 5 galones de boca estrecha, que no es el recipiente más cómodo y adecuado. Pero sabemos que en la minería debemos ser recursivos, y a veces no podemos trabajar con lo que quisiéramos sino con lo que tenemos disponible. La draga cajón ecológica, viene con una manguera de media pulgada de diámetro y una pistola de lavado, que sirven para lavar todos los restos de concentrados que quedan después de retirar los tapetes, para lavar las alfombras mismas, para lo cual debemos poner el contenedor plástico para los concentrados al final de los canalones, y evitar así pérdidas de concentrados. Dicha manguera sirve también para lavar la máquina al final de cada jornada. Infortunadamente, no alcanzamos a utilizar la máquina y la manguera para mostrar cómo se lavan las alfombras sobre los canalones, puesto que ya estaba terminando el día para darle paso a la noche. Todavía nos esperaban 4 horas de camino hasta nuestra querida ciudad, Medellín. Por la misma razón de la falta de tiempo, tampoco alcanzamos a conocer el resultado final del lavado de los concentrados, puesto que es una labor cuidadosa y dispendiosa que demanda su tiempo. No obstante lo anterior, les mostramos a continuación algunas de las fotos que nos envían nuestros clientes amigos. En División Colombia S.A.S., encontrarás todo lo relacionado con la minería aludial. Además de las máquinas que producimos, contamos con motores eléctricos y a combustión, motobombas, bateas plásticas, matracas, trajes de buceo, hornos de fundición, alfombras mineras, grameras digitales de alta precisión, atrapajaguas, lupas, y muchos, muchos productos más. Además de los productos relacionados con la minería, en División Colombia S.A.S., tenemos la línea de los detectores de metales, y no solamente vendemos y distribuimos los mejores detectores de metales del mundo, sino que también enseñamos a nuestros clientes a manejarlos, algo que solamente ofrece División Colombia S.A.S., gracias a la alianza que estableció con Detectores Antioquia. Toda nuestra experiencia y nuestros conocimientos, a tu servicio. A los clientes de División Colombia S.A.S., y Detectores Antioquia, les vendemos la mejor maquinaria minera, y los más sofisticados y confiables detectores de metales, y les encimamos nuestro conocimiento y experiencia. Te esperamos.